Hola Pica, mi nombre es Zoli Daniel Canaviri y pues mi maestro ha sido Ernesto Cabur. Bueno, yo lo conocí a la edad de aproximadamente de 12 a 13 años. Me iba después del colegio al Museo de Instrumentos donde él siempre estaba. La primera vez que vi al Maestro Cabur fue en los videos, ya sea por sus composiciones. Al Maestro Cabur yo lo conozco desde que tengo 13 años de edad. Ha sido muy bonita la experiencia que he vivido junto a él porque yo lo iba a visitar al Museo de Instrumentos Musicales. Mi papá me comentó sobre la historia de Ernesto Cabur. Desde ahí me sentí identificado con las aspiraciones que él tuvo de niño. Esto me motivó a que yo aprenda a tocar el instrumento charame. Viva mi patria Bolivia, una gran nación. La mayoría de los charanguistas sabe que es un gran maestro, como si fuera el papá de los charangos. Te transmitía ese conocimiento de lo que venía haciendo el aprender a tocar charango. Desde pequeña una de las cosas que el Maestro Cabur siempre me decía era que me postule para ser ñusta del charango. Y ese es uno de mis objetivos. Yo voy a cumplir la promesa que le he hecho al Maestro Cabur. Me voy a postular para ser ñusta del charango y bueno, todo sea por él porque él me ha enseñado bastante. Muchas gracias maestro por sus composiciones. Espero que allá en el cielo tenga ensayos, música y aquí brindándonos con sus canciones todavía. Hasta muchas generaciones. Muchas gracias maestro. Admiro mucho el aporte que hiciste a la cultura boliviana. Ojalá Dios, mediante, quisiera seguir tus pasos. Yo hasta el cielo le digo al Maestro Cabur que muchas gracias por todas las enseñanzas que él me ha brindado. Gracias por la confianza. Y maestro, yo sé que desde el cielo nos mira y nos cuida a todos los charanguistas. Gracias por tanta enseñanza y... Eso. Gracias. 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 Gracias.